Yo era muy católico porque había nacido en una familia que era muy católica, muy practicante, y lo fui hasta los 12 o 13 años, cuando tuve un incidente con un hermano del Colegio La Salle, en el que yo estuve primero en Bolivia y luego tres años en Lima, y fue un incidente, digamos, de origen sexual. Este hermano, que era un hermano que había sido profesor nuestro en el sexto de media, era el único hermano francés que había en el colegio en Lima, que había sido muy buen profesor, y sin embargo yo fui un día después de la distribución de las libretas, y claro, el colegio estaba vacío, y este hermano me llevó al quinto piso, me parece que era el quinto piso al que no podíamos entrar los estudiantes del colegio, porque era el piso donde tenían los hermanos sus cuartos. Y me acuerdo que este hermano, que estaba como muy nervioso, estaba muy colorado, era muy mayor ya, sacó de pronto en su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Bea, y que eran pues de desnudos o de bailarinas, y a mí me dejó completamente desconcertado, y entonces me dio estas revistas, que yo, digamos, muy asustado, empecé a ojearlas, y de pronto descubrí que este hermano me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Bueno, fue para mí, digamos, un escándalo, y yo me eché a llorar y a gritar, ¿no? Y entonces el hermano Leóncio se asustó mucho, me abrió la puerta, me dejó salir, me dijo cálmate. Pero yo le cuento esto porque curiosamente a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía, comulgar cada primer viernes, en fin, me fui desinteresando de la religión, y me fui desinteresando, y en un momento yo recuerdo, a ver, estando en el colegio La Salle todavía, antes de entrar a Leóncio Prado, haberme dicho yo mismo, ya no creo, yo no creo nada de esto.